Hola amigo, ¿cómo estás? Soy Américo, tu cantante favorito, al que no para de escuchar sus canciones. Dime cómo está y cómo te llamas. Qué bueno, me alegro, me gusta tu nombre y cuéntame qué haciendo. Ah, sí, te gustan mucho mis canciones. Claro que puedo cantar un poquito de ella para alegrarte tu día. Muy bien, ¿te parece si cantamos juntos? Perfecto. Tu título levante la mano a la una, a la dos y a las tres. ¿A quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidan. ¿A quién no le pasó? ¿Qué le dejaron de querer? Por otro amor y por otra piel. ¿A quién no aprendió a llorar? ¿A quién no le pasó? Ha pasado. Que levante la mano. ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano. ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano. ¿Qué te pareció, amiguito? Bueno, estoy un poco delicado de mi garganta, pero bueno, para la próxima creo que saldrá mucho más mejor. ¿O tú qué opinas? Gracias, amigo, por comprenderme. Muy bien, muy bien, muy hermoso, tiene una buena voz. Amigo, la pasé súper bien contigo. Cuídate hasta otra oportunidad. Bye. Bye.